En la mañana de hoy se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases reguladoras para la selección de una plaza de funcionario interino de técnico agrícola del Ayuntamiento de Chipiona. La justificación de esta plaza es porque la persona que venía ocupando este puesto titular ya se ha jubilado y tenemos la necesidad imperiosa desde el Departamento de Urbanismo de cubrir esta plaza. Las características de la plaza para las personas que estéis interesadas, pues la naturaleza es personal funcionario, su denominación es ingeniero técnico agrícola, el grupo de clasificación es un A2, la escala, pues la Administración Especial, su escala técnica y el número de plazas convocadas es una. Las funciones de esta plaza vienen en la convocatoria que es pública, los requisitos de los aspirantes, que es en lo que me centro para aquellas personas con medio que estéis interesadas, pues de primero lo que normalmente vienen en las bases, ser español, ser mayor de edad, por supuesto pues titulación de grado en Ingeniería Técnica Agrícola o la titulación equivalente, poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio correspondiente a estas funciones, no hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración pública. La presentación de las solicitudes, pues debe de cumplimentarse el modelo que figura en el anexo 2, que están, como digo, en las bases y lo podéis descargar. Podrán presentarse pues en el plazo de 20 días naturales contados a partir de mañana, porque hoy es el día que ha salido publicado, el proceso selectivo, que creo que es algo que os puede interesar a los aspirantes, pues oposición-concurso. La fase de oposición, pues consta de tres ejercicios. El primer ejercicio sería un cuestionario compuesto por 50 preguntas más 10 preguntas de reserva sobre el temario que figura en el anexo 1 de estas bases. Este ejercicio tendría una puntuación máxima de 10 puntos. El segundo ejercicio, con una puntuación máxima hasta 20, sería, pues, a desarrollar por escrito durante el periodo máximo de dos horas un tema extraído al azar del temario específico del anexo 1 de las bases. Y el tercer ejercicio sería, pues, con un máximo hasta 40 puntos de una o varios supuestos prácticos que se encarga, pues, de determinar el tribunal. Fases del concurso, la experiencia profesional se valora con un máximo de 20 puntos y los cursos de formación que se tengan, pues, se valora con un máximo de 10 puntos. ¿Cómo iría la puntuación de los cursos de formación? Pues, para cursos de hasta 50 horas lectivas, 0,50 puntos por cada curso. Para cursos de entre 50 y 1 hora y 100 horas lectivas, 1 punto por cada curso. Y para cursos de entre 101 horas y 150 horas lectivas, 2 puntos por curso. Como siempre suelo decir, cada vez que sacamos una plaza de este tipo, las bases para ocupar estas plazas, esto está colgado en el tablón del Ayuntamiento de Chipiona. También lo podéis ver en la página intranet de la Administración Pública. Y ahí están los anexos que debéis de presentar, pues, obligatoriamente en el registro. Y cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis, pues, podéis dirigir siempre aquí, a la plaza de la parroquia, a la delegación de personal. Y los trabajadores que tenemos en la delegación, pues, podrán resolver o yo misma cualquier cuestión que tengáis con respecto a estas bases. Gracias.